Bueno, caro Fernando, caro José Luis, amigos, para mí estar aquí hoy es un placer inmenso. Un placer inmenso porque Portugal está de verdad en mi corazón, porque la Euro 2004 ha sido un evento, mi primer evento como dirigente en la UEFA, que me ha marcado. Me ha marcado porque he descubierto un país de fútbol, un país de pasión, un país de corazón, un país fantástico que vive todos los días el fútbol, que respira el fútbol, que participa en el fútbol. Y Portugal me ha dado mucho como persona, como dirigente, como apasionado de fútbol. Y por eso, cuando hemos hablado con Fernando, ha sido muy claro que tengo que estar aquí hoy, como Gian Infantino, como presidente de la FIFA también, para demostrar a Portugal, a la Federación Portuguesa de Fútbol, a Fernando, a Tiago, a Humberto, a todos, a Luis, a todos los amigos que están aquí, que Portugal es muy, es muy importante por FIFA. Portugal es un líder en el fútbol mundial y como presidente de la FIFA, como nuevo presidente de la FIFA, quiero que los países como Portugal me puedan ayudar a liderar esta FIFA activamente. Falamos poco y agimos mucho, ¿no? Eso es. Es lo que tenemos que hacer. Falar poco y trabajar en transparencia, con una visión, con la modernidad. Y es lo que son los elementos clave de una federación presidida por Fernando Gómez, que es un presidente que tiene una visión, una gran visión por el fútbol. Una visión que ha demostrado, porque ha sido uno de los primeros a apoyarme en mi candidatura a la FIFA, pero, bueno, bromas aparte, una visión y una profesionalidad y una integridad que ha demostrado en estos años a la presidencia de la federación. Basta mirar esta ciudad de fútbol, que es absolutamente fantástica. Ahora, ni la administración ni los técnicos tienen excusas, tienen solo que ganar, porque todo lo que está aquí es absolutamente fantástico. Es algo que va a ayudar al fútbol portugués en el futuro. La federación portuguesa, en su posición de líder a nivel mundial, no solo como jugadores, ya tenéis los mejores jugadores del mundo, de la historia, con Eusebio, con Luis Figo, con Cristiano Ronaldo, pero también tenéis mucho más que eso. Tenéis el fútbol, los clubes, la liga, la federación, las elecciones de mujeres y de hombres, la pasión, el trabajo, la infraestructura, ahora aquí. Y ahora, hoy, se empieza un otro mandato de Fernando Gómez, cuatro años más en la federación portuguesa. Ha sido elegido Fernando en la UEFA con el mayor número de votos de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA. Esto no se tiene que olvidar, porque es un éxito absolutamente fantástico. Pero cuando se conoce a Fernando y las calidades de Fernando, es absolutamente normal que es uno de los hombres más queridos en UEFA, en Europa, y ahora, ahora también en FIFA. Y entonces, para mí, solo agradecer la oportunidad, Fernando, de estar aquí hoy contigo, con todos vosotros. Agradecer todo lo que hacéis, todos aquí y los que están fuera de aquí, trabajando por el fútbol, cada día, todos los días en el fútbol, hablando poco y trabajando mucho. De todo corazón, de verdad, un gran abrazo, obrigadísimo, parabéns, seguimos así. La FIFA está al lado de la Federación Portuguesa de Fútbol y vamos a trabajar juntos por el bien del fútbol, por un fútbol nuevo, moderno, con video-referring y todo lo que queréis, con la transparencia, con la humildad y con mucha gana de hacer las cosas bien, como las hacéis aquí, como las hace Fernando, con todo su equipo, con todos vosotros. Entonces, obrigadísimo, un gran abrazo y parabéns otra vez.